Número 30, TNO, representando al novici, Lidia Méndez. Número 34, representando al filmó Brasil, Cariusta Ayala. Felicención, a frente, por favor. Un cuarto vuelva a aclarar el tren. Un cuarto vuelva a aclarar el tren. Un cuarto vuelva a aclarar el tren. Un cuarto vuelva. Un cuarto vuelva a aclarar el tren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.